El pasado 11 de mayo de 2013, el presidente de Alemania, Joachim Gaut, visitó Medellín para conocer los avances y retos del proceso de reintegración de las personas que se desmovilizan de los grupos armados ilegales en Colombia. Estuvo acompañado por el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, Alejandro Eder, en un conversatorio en el que estuvieron dos personas en proceso de reintegración y Teresa Gaviria, representante de las víctimas del conflicto armado en el país. Los asistentes al encuentro escucharon las historias de Cristina y Humberto, dos personas desmovilizadas que compartieron su decisión de dejar las armas y la experiencia que han vivido al ingresar al programa de la ACR. El director general de la ACR manifestó que cada vez más gobiernos de otros países se interesan por conocer y apoyar el proceso de reintegración colombiano como uno de los referentes a nivel mundial en materia de desarme, desmovilización y reintegración.